maté en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano capacitación, innovación y procesos dos horas de contenidos para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV con sus service. ¡Bescritas! Gracias por ver el video. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Acá en Buenos Aires, medio gris, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. Estaba medio loco a esta hora, ya obviamente no hay sol, pero sigue el tiempo destemplado, así que el veranito se nos está yendo. Bueno, este es un programa de management empresarial PYME, pero dejemos que sea un... Qué lindo que Argentina salió campeón después de 28 años. Dejemos un comentario positivo del deporte, aunque no hagamos nada de deporte en este programa. Pero entrevistamos a figuras del deporte, como maratonista olímpica, que es paralelismo entre el deporte y la empresa. A Sebastián Tagle, hemos entrevistado, del presidente del club de corredores, que es empresario deportista. El deporte también tiene que ver ahora que reflexiona un poquito. Pero bueno, buenísimo de Argentina, me puso muy contento, además tengo la voz media tomada de pegar unos alaridos de alegría. Así que bueno, gracias a la selección, qué bueno que Messi ganó su torneo por fin. Siguiendo con esto, el agradecimiento absoluto a B-Connected y a todos los auspiciantes. Internet inalámbrica es lo que más necesitamos. Pocket, así que tenemos la familia en casa con todos sus dispositivos. Y si tenemos que trabajar, creo que este vivo está saliendo perfecto, más allá que pasa a través de la radio, pero la transmisión, imágenes y sonidos, sale barro, lo que siempre me van comentando. Así que gracias. Gracias al Instituto PYME de Banco Ciudad, a Sanity Free, con el amonio cuaternario, que está haciendo un excelente trabajo de desinfección en plantas industriales y en un montón de empresas. La verdad que le está yendo buenísimo y me pone muy feliz. Vanessa Durán, la emprendedora de joyas, pero que está haciendo mentorías increíbles para el ecosistema emprendedor y me encanta cómo va desarrollando y cómo va creciendo eso porque aporta muchísimo valor a pymes y emprendedores. Como dije, el Instituto PYME de Banco Ciudad, Pirelli, Valenti, con esas picadas increíbles, en todo el ecosistema digital que estamos armando, muy pero muy agradecidos que nos acompañen y justamente Desayunando Noticias, que son las noticias que, el resumen de noticias que publicamos todas las mañanas en mis estados de WhatsApp, en las historias de Instagram y las historias de LinkedIn, todas las mañanas, hace un año, de lunes a viernes. Cumplimos justamente el viernes un año y mucha gente nos saludó, los oficiantes. Así que bueno, muy contento de cumplir un año en algo y ya se pueden ampliar las noticias en Satellite News, nuestro diario digital. Así que la verdad que buenísimo todo lo que va sucediendo dentro de esta pandemia, en un contexto en la Argentina a veces difícil, que una pyme siga para adelante desarrollando productos, servicios y dándole, nos pone contentos. Y agradecemos a otras pymes que nos acompañan, por supuesto. Pirelli, por favor, me olvidaba, con los neumáticos, los número uno, así que mil gracias también. Bueno, ahora, para seguir acompañando en las redes, todo está la placa, por favor, Gerardo, de Ideas Generadoras, nuestro canal de podcast en Spotify. Ya saben que pueden solicitar temas, lo que necesiten, que tengan que ver con las pymes y el management, por favor. No nos pidan temas que tengan que ver con otras actividades, como ya ha sucedido y algunos se han enojado porque no hablábamos de pandemia, COVID, todos esos que no somos científicos. Ahí les agradezco mucho. Y por favor, te pido la placa de Mujeres Generadoras de este jueves a las 16 horas que vamos a tener con el LinkedIn Live, con Mercedes Morera, que es socia de Snoop Consulting, directora de Snoop Pyme, justamente, que Snoop Consulting, que por eso no lo nombré anteriormente, es uno de los oficiantes también de todo nuestro espacio, y cuando tenemos el honor de tener una de las socias, que vamos a ser Mujeres Generadoras, que más allá de hablar sobre su historia, su trayectoria, todo, es la que, bueno, maneja el tema transformación digital en pymes, o sea, es el segmento en el cual siempre hacemos un montón de contenido, pymes y emprendedores, así que, Mercedes, espero con ansiedad que llegue el jueves, porque está buenísimo este video. Bueno, para pedir, ahora, para darle dinamismo, no hacer esperar a Matías, nuestro invitado, le pido la placa para presentarlo como corresponde, y vamos con él. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos, de los empresarios número uno de nuestro país. Ahí está, se ríe Matías, pero cuando escucha nuestra locución, Matías Lonardi, CEO de Entrego, ¿qué haces? Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos, gracias Juan por la invitación a participar. Muchas gracias. No, me reía por lo de número uno, yo me siento el número diez, pero... Yo ya, no tengo tiempo de ir a buscarla, pero yo tengo una remera que es menos diez. Vos te sentís el diez, yo soy menos diez, ya, peor, pero bien abajo, así que... La idea es que si sos empresario, sos de los número uno que nos dan, y nos donan parte de su tarde desinteresadamente, así que yo te agradezco muchísimo, o sea, Matías no nos cobra por charlar, ni nosotros cobramos por los espacios, viste, somos una de las pocas emisoras de contenido, ya sea nuestro diario, nuestro canal de podcast, el programa de radio, o los vivos de LinkedIn que hacemos, que damos espacio para que puedan difundir todas las pymes y emprendedores, y generamos contenido con eso, es un... Ganamos todos, creo, viste la frase win-win, ya está re vieja, por eso no lo quería decir, pero bueno, es un win-win, ganamos todos, pero la mayoría de los espacios para pymes cobran la nota, la publi nota, el espacicito, el cosito, no. Bueno, nosotros queremos que todos vengan y lo que puedan aportar, encantados, agradecidos, y nosotros difundimos, posteamos, reposteamos, cortamos videos y metemos contenido en las redes para que todo se difunda y hagamos lindos con el sistema. Así que, gracias Matías, y sí sos de los número uno, porque sos el uno del CEO de tu compañía, así que ahora contanos por favor, qué es esto de la entrega de la última milla, esa logística tan... Cada vez más mencionada, porque antes no se hablaba de última milla, y bueno, encontraron ese nicho perfecto y que lo están desarrollando ya en más de, no solamente en Argentina, sino en otros países de la región, pero bueno, contanos bien qué hace Trego y cuándo nace. Dale, buenísimo, bueno, gracias de vuelta por la introducción, Juan, y un placer estar hablando con la audiencia y compartirles un poquito de experiencias, no sé si son aciertos, pero experiencias de cómo transitamos estos cinco años, de que nació Trego, y se materializó a través de una pequeña idea, que básicamente buscábamos resolver esta famosa última milla, como bien decía Juan, que a veces la última milla es una palabra quizás técnica para ciertas personas, si no se entiende mucho, así que rápidamente qué es la última milla, para que las personas puedan entender que se ve que está de moda esa palabra. Básicamente la última milla se llama el último tramo, desde que se retira un paquete, quizás en una bodega, hasta que llega a la casa del destinatario final, el último tramo, o sea, eso se llama la última milla. Y básicamente, en línea con eso, hoy Trego se define como una plataforma tecnológica que busca resolver la famosa última milla. Esta famosa última milla, para quienes quizás no están, quizás están en tema, es la parte más costosa del proceso logístico de alguien que vende en línea, o un retail, y además la parte más ineficiente. O sea, entonces, ahí hay una gran problemática que salimos de una manera a trabajar para resolverle y hacerle el día más fácil, si querés, a aquellas compañías que operan distribución o entregas en el mismo día. Y Trego, básicamente, como bien decías, es una compañía que opera en 18 ciudades, ya en cuatro países, Argentina, Uruguay, México, y el último país, Colombia, que recién comenzó el primero de junio. O sea, eso es un poquito, si querés, en dónde estamos hoy, y hoy qué es Trego. Básicamente, si querés, para complementar, Trego hoy opera con un modelo basado en la economía colaborativa, o sea, el famoso modelo inspirado de Uber, donde tenemos diferentes colaboradores que se suman a Trego en diferentes tipos de vehículos, desde bicicletas, motos, autos, y minibans o minifletes, se suscriben a Trego y se pueden activar o desactivar para poder estar alertas para recibir diferentes tipos de envíos y, bueno, ir recibiendo ingresos genuinos por los envíos realizados, ¿no? O sea, eso es un poquito también cómo trabaja el detrás de escena Trego, obviamente, con un grado muy alto de tecnología para poder brindar la mejor experiencia de entrega a nuestros clientes, a las marcas que confían en nosotros para trabajar en hacer la distribución, que siempre decimos que ahora todo el proceso de compra online que está muy efervescente y muchos nos volcamos a comprar en línea, nosotros siempre decimos que el proceso de compra nunca termina hasta que el paquete llegue a las manos de quien compró. Es el momento crítico y donde una persona ve a otra persona, porque antes compramos todo online, ¿no? O sea, hicimos clic en una página. Entonces, esa gran responsabilidad es la que nos toca asumir a nosotros entrego de una manera y, bueno, entendemos que cada paquete o sea, es muy importante que se entregue bien, ¿no? O sea, con una muy buena experiencia, con una muy buena visibilidad de aviso a quien va a recibir. O sea, si querés, un poco, ¿qué nos impulsó en su momento a decir arranquemos Trego? Era hace seis años, cinco años atrás, mitad de 2016. De hecho, hoy en Latinoamérica sigue pasando que el tiempo promedio de una entrega es de cinco a siete días, ¿no? O sea, y por otro lado, creo que como consumidores estamos cada vez más ansiosos. Queremos, o sea, no nos contentamos con recibirlo dentro de mañana o pasado. Quizás lo queremos ya hoy, ¿no? Y vemos compañías como Amazon, Mercado Libre, que levantan la vara y dicen, se puede entrar al mismo día y que entra al mismo día. Pero poco lo que nos pasaba a nosotros en su momento en 2016 era que nos sentíamos rehenes, quizás a uno le pasó lo mismo, ¿no? O sea, prisionero de tu casa. Te decían en cinco días y no sabías si llegaban cinco, cuatro o tres, no te podías mover. O sea, porque si tocaban el timbre y te fuiste al chino y te dejaron el aviso que pasó el correo, te querías morir. O sea, era volver todo de vuelta para atrás. Entonces, ese fue un poco, si querés, el disparador en su momento de por qué dijimos, pará, hay un espacio de mejor acá, queremos mejorar una experiencia que existe. Y eso un poco nos motivó a empezar a trabajar con tecnología, a poder trabajar en ofrecer unas entregas eficientes, rápidas y a buen costo. Claro, sobre todo el costo que es lo que impacta tanto según el pedido. Cuando es un B2C que es un consumidor final, a veces cuando decís, che, compré un producto de 500 pesos, pero la entrega me sale 1.500. Claro, una locura. Bueno, generalmente en el estándar quizás de un e-commerce, un negocio en línea, generalmente está en que el costo logístico de última milla puede representar hasta un 10% del ticket del producto. O sea, obviamente, como decís vos, hay ciertos productos que quizás soportan más o pueden absorber más el costo logístico. Productos de alto valor, si alguien se compra una computadora, quizás no va a pestañear para pagar 300 pesos un envío en el mismo día. Pero sí, como decís vos, te compraste, no sé, una herramienta que sale 500 pesos y pagar 300 pesos quizás te lo cuestionás más de una manera, ¿no? Pero bueno, hay productos que aplican más o hay productos que soportan más y también está bueno que hayan otras opciones para aquellos que quizás no tienen la urgencia. Porque si compraste para ahí una herramienta quizás te da igual si vienen dos o tres días y podés pagar un poquitito menos. Por eso siempre decimos que de cara a quien vente online está bueno darle muchas posibilidades a los consumidores finales no solamente una porque del otro lado nunca sabemos quién está del otro lado, ¿no? Entonces está bueno darle retiro en tienda entregas en el mismo día entregas en dos días o sea, darle diferentes propuestas con diferentes propuestas de valor y precio para que se pueda adaptar a todos los consumidores, ¿no? O sea, cuando llegó la persona al carrito de compras hay que buscar que transaccione rápido que no dude la persona, ¿no? ¿Y cómo cuántos clientes activos tiene? ¿A vos quién te contrata? ¿Te contrata la empresa o el consumidor final? No, a nosotros nos contratan directamente las empresas es un modelo 100% B2B como se llama pero en el fin de la entrega como siempre decía Trego termina entregando un paquete a un consumidor final que es cliente de una marca pero bueno nuestro modelo está en solucionar la problemática a una empresa a una marca y obviamente entendiendo cuáles son las necesidades del consumidor final que es quien termina comprando la marca ¿Y Mercado Libre te contrata, por ejemplo? Con Mercado Libre trabajamos muy de cerca para hacerles el servicio de entregas en el mismo día ¿No? Que no sé si cuando están comprando Mercado Libre ven algunas publicaciones que se llega hoy Ese es un servicio que se llama Mercado Envío Flex que lanzó hace dos años con mucho éxito en Mercado Libre y nosotros de una manera le damos ese servicio a los sellers a los que venden Mercado Libre ellos son los que terminan contratándonos a nosotros y la verdad que bueno muy contentos de poder hacerlo ¿No? Claro y si yo tengo mi propio Marketplace o vendo online lo que fuere un producto uniproducto te puedo contratar y me resolvés la última milla entregada en el día etcétera con los seguros que corresponde con el profesionalismo que corresponde no la moto que informal que puede llegar a cualquier hora que hace 10 viajes al mismo tiempo y te puede pasar algo sin criticar las motos no es por la moto mensajería pero digamos ustedes tan profesionalizaron esa parte con los partners suyos que son los que se anotan en la plataforma modelo Google como decías bien al principio Exactamente nosotros buscamos transmitir una propuesta de valor un poco más amplia en el sentido de que apoyamos con tecnología apoyamos con integraciones con cualquier tipo de plataforma e-commerce llámese Vitex Magento Shopify y demás por lo cual en 3 clics podés integrar tu tienda ya imprimir las etiquetas en nuestra plataforma ves el seguimiento en vivo te damos un dashboard con información de tus entregas para que puedas realmente analizar y entender que esto es no yo en logística como muchas veces hay gente que vende por inercia y no se sienta a entender dónde están tus clientes en qué zonas qué efectividad está teniendo en qué horario del día están entregando más paquetes toda esa información nosotros se la damos porque siempre information is king o es básicamente el rey información te permite mejorar la toma de decisiones y poder enfocar mejor tus esfuerzos o sea así que eso también ayudamos en toda esa parte y nos pasa a muchas pymes a emprendedores que datos son los que sobran el problema es que nadie los analiza y los convierte en información entonces bueno esto es lo que ustedes lo resuelven con la aplicación y con los KPIs necesarios con los dashboards como para que la gente entienda bien por dónde pasa el negocio y bueno y hasta cómo optimizar hoy justamente estaba haciendo una pequeña mentoría a una startup de Córdoba que hace muebles de diseño o regalería con madera roteada entonces te puede hacer desde un porta laptop hasta una poltrona no sé en el medio todo lo que quitar hay juguetes de madera pero claro el tema más allá de no sabía qué vendían o sea empezar qué es lo que vendían empezamos cuando analizaba bueno pero pero cómo es un embudo un funnel de venta de ustedes y todas las preguntas eran la tienda pero cómo van a entregar y tenés tiene estimado la logística por tan en Córdoba quieren entregar en todo el país pero los costos logísticos como para que el pricing después no sea una una contra porque si vos publicás a un precio no le podés cargar después X porcentaje por la entrega están acostumbrados a otro tipo de marketplace quieren tener tienda propia bueno quieren tener tienda propia tienen todo eso en cuenta bueno y así empieza a crecer a crecer a crecer de las preguntas y la verdad que muchos no tienen esa info o sea no tienen info tienen algunos datos pero que info no los leen no los estudian se preocupan por lo que producen por lo que fabrican por lo que quieren entregar o porque se entusiasman cuando sale alguna venta pero después hay un back office que no se ocupan y qué bueno que ustedes ya le den hasta la herramienta no solamente la solución de la entrega que ya es un montón sino que le dan un valor agregado como para que se apoyen en ustedes si ahí básicamente siempre estamos a ponernos en los zapatos de quien está operando un negocio de e-commerce entendiendo que quizás la logística no es su fuerte o sea el fuerte de alguien que vende online es vender hacer publicidad online entender producir un buen producto y demás por lo cual queremos que puedan descansar ese problema de la logística en una empresa que conoce sobre eso ya sabe cómo ejecutarla o sea de una manera queremos siempre decimos ayudar ayudarles a destinar más tiempo para que vendan si venden a Trego le va mejor porque hay más paquetes para entregar entonces es un poquito lo que siempre hacemos y después yendo a lo que decimos 100% alineado en la parte de la información lo que no se puede medir no se puede mejorar dice el dicho así que es importante trabajar con data a veces es complicado de hecho a nosotros también nos pasa tratamos trabajando un montón también para mejorar ciertas cosas internas de medición nuestra o sea eso quizás no hay que preocuparse si hay que tenerlo en la cabeza de que está bueno ir empezando a medir y trackear resultados o métricas y demás más que nada para entender si hay evolución no hay evolución dónde hay que ajustar y bueno todo lo que es el armado del funnel de ventas por supuesto que es algo súper súper importante de hecho ahora estoy leyendo un libro que habla mucho de todo eso y estoy aprendiendo mucho me gusta mucho la venta y a veces sentimos que vendemos bien y después miramos un poco y hacemos varias cosas mal ahí yo le voy a decir a Tincho de Stéfano que es nuestro productor aquí en Saludo que nos ponga en contacto en privado y después vamos a a trabajar un diagnóstico comercial obviamente a Donoren totalmente sin cargo de estilo como cuando trabajamos con todas las Endeavor o Guaira o Instituto Pyme Oco Ciudad cuando trabajamos con ecosistemas de emprendedores o pymes así tenés un diagnóstico de lo que vemos desde los procesos comerciales y las oportunidades de mejora así seguimos retroalimentando y vos aportás nosotros aportamos nuestro humilde granito de arena que es lo que nos dedicamos una de las cosas que hacemos en grupos generales es el desarrollo y la implementación de procesos comerciales para todo tipo de empresas y sobre todo B2B consultivo es una de nuestras especialidades Sí, sí es un mundo a mi que me apasiona y tengo mucho para aprender de hecho también estamos en un proceso de aceleración de Endeavor así que también tuvimos un mentor de ventas ¿Con quién estuvieron? Todo lo que están haciendo tírenlo a la basura dijo Emiliano Marquelli habrá sido Sí, con Emiliano Ah, mira justamente es el que te va a regalar un diagnóstico de comercial porque es mi socio así que Así que era un crack a mí la verdad que estuvo buenísima la mentoría que tuvimos y bueno después yo me compré un libro ayer me puse a leerlo estamos armando todo el manual de ventas así que nada estuvo muy divertido mirá que como son la vuelta a la vida ¿Viste? Y no sabíamos yo me río porque esto no lo sabíamos yo no sabía que habían estado con Emi ni nada ni que íbamos a terminar hablando de esto pero como me dijiste te gusta de ventas dije bueno vamos a hacer esto así que bueno Tincho después ponemos en contacto y le iba a decir a Emi ya que te hizo la mentoría le iba a decir a Emi que él se ocupe de hacer el estilo laburo y yo sigo disfrutando de mis divos pero bueno Emiliano es mi socio de grupos generadores así que qué bueno que haya llegado a buenas manos las cosas que ustedes hacían ¿sabes qué? es más que interesante y cómo el modelo poner un ejemplo para los que nos están escuchando o esta pyme no sé si trabajan en Córdoba pero por ejemplo esta startup emprendedores de Córdoba también pueden tener trego bueno entonces decir ¿cómo sería que una empresa que fabrica muebles y regalería y juguetes todos los que estén con madera roteada meraminas de colores así pueda contar con la logística inteligente y los dashboards que trego le puede dar como para ser más eficiente en el momento de la entrega ¿qué debería hacer? ¿y cómo monetizan? perdón ¿y cómo lo monetizan ustedes? o sea ¿por viaje? ¿por abono? ¿cómo trabajan? así o sea para ponerse en contacto nosotros tenemos una página web un chat online donde pueden hablar con un operador para poder directamente agendar una cita con un ejecutivo comercial o también hay un formulario de contacto para que puedan ahí entrar en contacto con nosotros y que lo pueda llamar un ejecutivo comercial para poder entender relevar las necesidades entender cuáles son los problemas y entender qué modelo de operación le hace sentido a la compañía si son entregas en dos horas en el mismo día entregas retiros diarios una vez por semana y demás entonces eso es lo que primero hacemos cómo está vendiendo y hacemos como un diagnóstico y de hecho hacemos como una venta consultiva lo ayudamos a emprolijar lo que veamos que quizás no esté funcionando y después nosotros tenemos realmente lo que trabajamos con las tiendas online es darles una tarifa fija por zona de entrega ¿no? entonces le decimos todas tus entregas en Córdoba Capital delimitamos si querés los códigos postales donde damos servicio y le decimos sale tanto dinero entonces de una manera y obviamente con más volumen vamos trabajando en acompañarlos con mejores descuentos darles mejores condiciones ¿no? o sea así que eso es un poquito como tarifa si querés el servicio nuestro Perfecto bueno y esa es la manera de monetizar a ustedes y así van adquiriendo clientes el tema del marketing ¿cómo lo manejan ustedes para desarrollar justamente estos clientes potenciales? deben tener desarrollado un buyer persona digamos un perfil de comprador potencial y de ahí le van hablando a los diferentes públicos como para prospectar ¿cómo hacen ustedes con su marketing? ¿lo tercerizan? ¿lo tienen internos? ¿qué es lo que analizan? ¿y qué canales utilizan? la verdad que nuestro principal canal de ventas hoy es si querés outbound sales o sea hacemos ventas outbound hemos evolucionado bastante el proceso de ventas si querés de una manera antes teníamos uno que hacía todo hacía hunting y farming de sus propias cuentas hace poco ya hemos trabajado en segmentarlos y especializarlos a cada uno en hunters y farmers de hecho ahora la semana que viene probablemente ya entren dos personas más al equipo que van a ser los famosos SDR que da toda la parte de prospección calificación del lead y de una manera después se le da el closer pero bueno básicamente hoy si querés en vez de invertir tanta no nos ha dado los mejores resultados invertir en redes sociales Google Facebook y demás sino que nos ha ido mucho mejor con lo que es outbound y también haciendo partnerships creciendo a través haciendo partnership qué significa eso con otros players del ecosistema o sea con agencias de e-commerce agencias de marketing digital básicamente otras compañías que o están en la cadena de valor más adelante más atrás y de una manera compartimos el mismo tipo de cliente buscamos hacer alianzas revenue sharing y demás para poder aplicar sinergias entre ambas partes pero bueno después yendo a lo que es ventas bueno usamos mucho linkedin para lo que es la parte de prospecting es como la la biblia para nosotros y donde básicamente tratamos de hacer muchas conexiones y bueno tratar de tratar de hacer conexiones sin vender como dicen o sea cuando alguien vende ahí se se cae el proceso o sea tratar de vender claro estamos haciendo spam en las redes sociales por ejemplo en linkedin que se tomó con 6 navigators el motor de ventas que tienen que es de pago no es una licencia de pago pero tiene obviamente el espíritu del social selling que es como las buenas prácticas de abordaje y prospección en el mundo digital ahora para entrar en ese tema que está buenísimo y como lo usan ustedes prefiero que nos tomemos un minutito para la para la la tanda así seguimos con toda la energía porque si no nos vamos a pasar y nos va a quedar el tema por la mitad así pido la tanda así seguimos un rato más y full con trego vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mundo gastronómico fue uno de los sectores más golpeados en esta pandemia y sin embargo hay empresas que se la rebuscaron para seguir adelante una de ellas es Hell's Pizza que sigue conquistando el país es lo que me cuentan porque sigue desembarcando sigue con aperturas de nuevos locales si sos del barrio norte en Cava de Lomas de Zamora en Escobar y Canin en Gran Buenos Aires bueno vas a encontrar nuevos locales de Hell's Pizza lo mismo en Mendoza en Bahía Blanca y en Las Leñas por esta temporada bueno ya van a estar abriendo para que puedas disfrutar de buenas pizzas y buenas cervezas y también me cuentan que en Uruguay si en el exterior en Uruguay ya se viene un nuevo Hell's Pizza bueno felicitaciones a la empresa que fundó Matías Cabrera que a pesar de los problemas que surgieron este último año con el tema de la pandemia siguen inaugurando locales y bueno ya van sumando 30 locales para que puedas disfrutar como dicen ellos pizzas al mejor estilo New York Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Unfis vamos a cuidarte En Unfis venís a encontrarte Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y acá volvimos sin que nadie nos diga nada que bueno ya estamos al aire nuevamente suerte que no estábamos diciendo nada malo de Miriano Marquero y mi socio que estábamos criticándolo justamente pero bueno eso se lo merece Bueno volvemos con el tema justamente le estamos diciendo hablando sobre Linkedin o Linkedin como lo decimos acá en Argentina y está buenísimo porque es una herramienta súper potente es una de las pocas que quedan que orgánicamente genera cosas porque las demás obviamente tiene toda su plataforma de pago de publicidad y de inversión en marketing digital pero las redes sociales si los posteos no los acompañas con pauta muy difícil que tenga visualización orgánica o tenés muy poquito y Linkedin mientras trabajes eficientemente el social selling las buenas prácticas generalmente tenés una buena aceptación orgánica no tenés la misma cantidad de volumen de seguidores pero bueno no sé si usan Sales Navigator o no y si utilizan las buenas prácticas de social selling como lo indica Linkedin que es la prospección abordaje etc. Sí usamos a unas personas del equipo de sales usan Sales Navigator como decís vos para mí Linkedin es mi red social de preferencia de hecho tengo una rutina me levanto cuando me levanto hago media hora de screen en Linkedin donde veo conexiones y además de hecho lo uso como para informarme porque puedo seguir a ciertas personas relevantes de la industria y demás entonces es como que voy entendiendo quién se está moviendo de posiciones quién lanzó un nuevo servicio qué marca empieza a vender online entonces de una manera puedo empezar a entender a quién puedo empezar a tocar o quién puedo buscar conexiones ya sea tanto para clientes como también me ha servido para contactarme en su momento con periodistas o también me ha servido también para contactarme con fondos de inversión o sea no solamente para vender y es una red social que súper recomiendo que empiecen a generar los que no lo hacen empiecen a generar un poco de movimiento empiecen a mostrar es un lugar donde uno se puede exponer positivamente o sea si alguien de hecho trabaja en una empresa las empresas hoy los buscan por ahí a las personas lo usamos también para recruiting nosotros mucho o sea buscamos perfiles queremos que se suben a la compañía y LinkedIn es el lugar donde lo hacemos entonces claro LinkedIn es muy poderoso hoy en día lo que tenemos que tratar de entender si no lo están usando es que nosotros hablamos mucho de venta B2E B2C B2D cuando es a través de distribuidores cuando desarrollamos distribuidores que es lo mismo B2D aunque todos lo engloban en B2D pero que me gusta recomendar es el Age to Age el Human to Human porque los pedidos lo hacen las personas no las empresas las ventas las hacen los vendedores a esos compradores no las empresas entonces construyamos relaciones humanas reales en un entorno virtual ¿qué significa esto? cuando vamos a abordar a alguien como bien decías vos con la perfección o por querer relacionarnos hay un ejemplo muy idiota que yo hago pues soy muy tonto de salud un ejemplo que es cuando vos conociste a tu pareja la persona con la que convivís o te casaste sea lo que sea hombre, mujer, perro guirafa lo que a vos te guste la conociste y no le dijiste hola que tal nos casamos o sea pasaron algo pasaron cosas tiempos hay un gap desde que lo conociste hasta que convivís o te casaste bueno esto es lo mismo necesitamos construir una relación humana real en un entorno virtual y los negocios también no te presentan alguien hola que tal ¿qué tal me compras? no me das tu celular te pido una reunión ya no funciona así porque estamos espantando es un spam como el del mail pero en redes sociales así que lean sobre social saving que tenemos un montón de buenas prácticas como para abordar y como bien lo está explicando acá nuestro amigo es como hay que utilizarlo porque Matías lo usa habitualmente y ponerse como una como la rutina todas las mañanas me dedico media hora una hora a LinkedIn por ejemplo es algo que es parte de un proceso de profesional para contactarse e informarse etcétera así que excelente Matías me alegro que usas la herramienta y te da resultados sí la verdad que siempre pienso cómo hacían antes para cerrar negocios o sea cuando no había LinkedIn no o sea me cuesta entender cómo nosotros hoy LinkedIn nos permite conectarme con empresas de otro país antes quizá no sé tenía que presentarte a alguien viajar personalmente la verdad que es una herramienta como te digo muy poderosa buscas una empresa y podés empezar a buscar a quien vos quieras en la toma de decisión la verdad que no sé cómo hacían antes yo que soy un señor más grande si te sirve siempre entrevisto pero hoy estoy hablando bastante por lo que veo ya me está dando vergüenza de mí mismo todo lo que hablo pero bueno voy a dejarme dejarme en canta me siento muy cómodo con vos charlando pero soy un señor más grande seguro vos cuántos años tenés yo 32 estamos casi igual yo ya cumplo 50 estamos igual entonces por ejemplo en el año por ejemplo 2001 o 2002 una el garage viste el garage que es un canal de televisión de autos todo que está en las redes todo el garage antes era una revista no era un canal y tenía un programa no perdón era un canal el programa de televisión que después le propusimos el proyecto de hacer una revista pero a mí me tocó hacer con ellos una experiencia que es la primera exposición yo siempre tuve agencias de marketing y comunicación pero no existían las redes sociales nada en ese momento entonces era todo tradicional y ahí hicimos la primera expo del garage cuando hicimos la primera expo del garage conocí a una persona que tenía un programa de radio y de televisión en Miami entonces dijo yo les voy a presentar a la gente de EXN este canal de televisión y cuando entonces me dio el teléfono entonces de la Argentina llamé a Miami a la del EXN y al del EXN le caí muy bien y me dijo te voy a presentar a la gente de Bacardi viste el Ron Bacardi bueno pero en la misma expo del garage le hice un stand a la gente de Porsche de los autos Porsche de Argentina entonces de Porsche de Argentina me dio el teléfono de su regional que estaba en Miami entonces tuve que hacer una rueda de visita de negocio digamos una ronda programar 15 días en Miami donde no solamente iba a ver a la gente que agende desde Argentina sino que tratar de desarrollar contactos pero imagínate el chino que era tener que hacer todo eso y el trabajo cuando ahora lo haces con LinkedIn en un par de días te armás una agenda y si lo haces por Zoom ni siquiera viajás o sea las reuniones virtuales y cerrar negocios con cualquier persona y con firma digital y documentos internacionales por FedEx ya está hasta puedes cerrar contratos si querés pero bueno imagínate lo que era en esa época pero se hacía había que hacerlo así que así se hacía hoy la virtualidad nos ayudó un montón a cortar tiempos bueno yo de hecho estoy en México y tengo mi equipo en Argentina y hablo con clientes de acá de Colombia y no me muevo estamos haciendo el programa de radio que el estudio está a dos cuadras del obisco en este momento vos estás en México y yo estoy en Pilar estamos haciendo un programa de radio que es una AM sale en una radio del auto en la radio del aparato más que también se transmite en vivo por YouTube y por la página de Ecomedios o sea que de hecho estamos transmitiendo en multiplataforma y estamos en dos países diferentes y en tres localidades o ciudades diferentes así que estamos interesante lo que estamos haciendo y lo que nos permite la virtualidad espectacular muy bueno y me encanta esto cómo crece cómo cómo es el tema justamente vos estás en México y es un súper lindo ejemplo porque el liderazgo en pandemia porque vos tenés equipos de gente ¿cuántas personas somos? en la empresa y hoy en total entre todos los cuatro países somos 65 personas más o menos ¿cómo es el liderazgo en pandemia? siento que tenemos en diferentes países diversas restricciones hasta por zonas por ciudades por provincias o sea cómo cómo te tocó más allá que ustedes son una empresa obviamente nativos digitales entonces tal vez hay un montón de etapas que digamos la superaron ampliamente a la pyme tradicional que no estaba acostumbrado a tener el vendedor digital o la videoconferencia o todas estas cosas pero cómo cómo te resultó el modelo de liderazgo en pandemia la verdad que fue un gran desafío o que seamos gente joven quizás que nació con la tecnología o estaban acostumbrados a la col y al zoom o al MIT y demás la verdad que fue un desafío entender cómo cómo se iban a adaptar todos en el equipo también tenemos muchas personas que son quizás juniors o tienen primeros empleos en nosotros también y había que entender cómo esas personas iban a adecuar a trabajar en su casa de una manera entender también que ingresaron en el último periodo de 12 meses ingresaron no sé 40 personas y hay gente que no se conocía físicamente o sea trabajaban entonces de una manera empezamos a hacer acciones como para ahí eventos virtuales donde les mandábamos a un tipo de desayuno a la casa como para generar un poco más de empatía entre todas las personas y que de una manera puedan entender ah vos sos Matías el que me manda los mails por lo menos te puedo ver sé quién sos o sea y que todos se puedan entender con quiénes trabajan en su equipo y también hemos hecho también cuando ingresan por ahí personas nuevas al equipo a un tipo de desayuno presencial obviamente con medidas de seguridad en la oficina nuestra que tenemos como para que se puedan conocer y siempre la virtualidad está buenísimo permite un montón de cosas utilizar tiempos no tenés tiempo de ir a una reunión en estacionar para los tiempos y demás sino que vas saltando de un zoom en zoom pero bueno también hay a veces que se pierde la cuota humana que también sirve que también gusta que también genera impactos positivos así que en ese sentido obviamente es un desafío tratar de mantener la cultura de la compañía en tiempos virtuales donde quizás antes nos dábamos vuelta y ahí te podía tocar el hombro che tengo una consulta tengo una duda te ven todos los días y se genera para diferentes vínculos o relaciones pero bueno también hay que entender que el que se quiere quiso ir a vivir a Mendoza que tenemos gente desde Haití porque le gusta Mendoza le gusta hoy tiene la posibilidad de trabajar de Mendoza como si antes lo hacía de Capital Federal entonces en ese sentido es súper interesante este nuevo desafío que tienen todas las empresas y corporaciones también y pymes y demás de poder adaptarse entender también cómo se encuentran las personas del equipo poder brindarle facilidades obviamente de informática computación y demás para que puedan trabajar cómodos de su casa y nosotros en nuestro caso por ejemplo tenemos la oficina donde es un lugar donde hoy es como un club social puede ir el que quiere el que quiere salir un poco de su casa para cambiar de aire quieren reunirse los equipos puedan ir reunirse hoy no tenemos una política de obligatoriedad de ir a la oficina sino que simplemente está para quien lo quiera utilizar ¿no? Entendido muy bueno la verdad que un lujo tenerte me encantó la nota Matías el tiempo tiraron y se nos voló pero después ahora que Tincho nos conecta te voy a pedir que mandame un mail porque te voy a copiar con la gente de Valenti los amigos de Valenti que nos acompañan en el programa todos para que cuando ustedes envían comiditas picaditas nosotros hacemos los vivos en LinkedIn y mandamos una picada al que entrevistamos y también mandan amigos obviamente todo así que rico la picada ahora ¿no? no, no por eso y aparte son mortales son buenísimas las de Valenti y tengo los amigos de Be Connected con lo que es internet de verdad que está está buenísimo internet portátil y lo utilizamos para nuestros colaboradores también para que todos tengamos mientras se corta la luz y seguís con internet con dispositivo y ves que el vivo sale bárbaro lo estoy haciendo con esto y además hoy sin internet no vivís por eso entonces digo ahí después te copio en un make-up los dueños de cada uno que somos todos pymes y nos ayudamos entre todos networking positivo así que Matías te agradezco muchísimo yo ahora tengo seguimos el programa hasta las 20 horas pero un gusto ya quedamos conectados y espero tenerte pronto con novedades más crecimiento nuevos mercados ciudades etcétera así que y después nos quedó pendiente del tema de Trego Points para la próxima nota dale 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 bueno Juanmi gracias por la oportunidad buenísima la charla gracias por el espacio y bueno un saludo para todos los oyentes que estén bien perfecto muchísimas pero muchísimas gracias un gran abrazo bye bye bueno estuvimos con nosotros a Matías Leonardo CEO de Trego un lujo la verdad que me encantan las empresas que emprenden con tanta pasión y los empresarios jóvenes y hablando de empresarios jóvenes y emprendedores vamos con toda la con nuestra placa de expertos así nos presentamos a Diego nuestro experto como siempre todas las semanas ahí estamos con el consejo de expertos Diego Núñez abogado del estudio de Núñez y asociados con un tema interesantísimo Diego certificado del trabajo artículo 80 por Dios muy buenas tardes Diego hola Juan hola con la audiencia bueno nada me gustaría que sean temas más divertidos y más interesantes yo siempre soy el de la mala noticia vos competís con Ricardo Chicolino que dicho sea de paso hoy tuve una reunión con él porque nos asesora a nosotros así que la verdad que ustedes son los de las malas noticias pero creo que Ricardo te gana ampliamente cuando aparezcan los cargos cuando aparezca Ricardo lo voy a va a jubilar con eso me gusta me gusta que somos el antihéroe bueno nada el tema de hoy en realidad es una una multa que quedó en la ley de control de trabajo de hace muchos años pensemos que la ley de control de trabajo es del año 75 con lo cual 1975 o sea vieja vieja que es una obligación que tienen los empleadores de entregar ciertos certificados al trabajador cuando termina la relación laboral para acreditar que hicieron correctamente sus aportes jubilatorios recordemos que en esa época la única forma de jubilarte y probar que vos realmente tenías los años de aportes y demás era llevar esa lista sábana de la sábana de ANSES exacto esa lista donde vos tenés todos los aportes de ANSES de todos los años que te aportaron tus trabajadores los llevaba con un expediente gigante te hacías la fila ANSES lo presentabas y recién a partir de ahí el ente te tomaba un año para hacer el análisis de la documentación y ver si te daban el beneficio jubilatorio entonces básicamente si a vos tu empleador no te entregaba esos certificados vos el día de mañana no te ibas a poder jubilar o ibas a perder esos años de aportes ¿qué hizo la ley de control de trabajo? estableció que si la empresa o el empleador no entregaba esos aportes como corresponde se le ponía una multa que era equivalente a tres sueldos en la época que se dictó obviamente era muy importante y lógico pero eso hoy en día obviamente con la tecnología es un tema que fue superado hoy en día cualquier trabajador puede entrar en mi ANSES ingresa directamente se fija a ver con su cuil si tiene los aportes al día y tiene al segundo si están presentados si la empresa pagó si no pagó etcétera y todo eso ya está digitalizado en el sistema ANSES pero como pasa muchas veces con las normas en nuestro país se actualizó la tecnología pero no la multa con lo cual si el empleador no acredita efectivamente que hizo los aportes y presentó los certificados y lo hace dentro de un plazo de 30 días determinada la relación laboral con todos los aportes que hizo de acuerdo a la correcta registración laboral tiene esta multa de 3 meses de sueldo que le quedan a favor del trabajador incluso si el trabajador renuncia o por cualquier motivo de extinción entonces bueno un poquito la idea de hoy era llamar la atención sobre este tema sobre todo a los empresarios que tengan en cuenta la importancia de hacer estos certificados obviamente este certificado hay que pedirlo después de que esté impactado el último 931 o sea la última declaración de impuestos donde se hicieron los aportes para que estén reflejados todos los periodos y tiene que estar certificada la firma del titular de la empresa de un apoderado dentro de los 30 días de determinado el vínculo con todos los aportes entonces lo que muchas veces se hace que se recomienda es que lo hagan ante el banco que ya tienen los registros de firma de todas formas se puede hacer también ante un escribano y demás pero bueno todo esto para decirles que tengan cuidado con esto que puede ser 3 sueldos por cada trabajador que se les vincula lo que si empezamos a sumar a una empresa que puede tener 100 trabajadores y que maneja mal este tema son 300 sueldos cuando vayan egresando todos y es una masa contingente muy grande así que bueno desde el estudio tenemos también algún artículo escrito al respecto de cómo hacer la correcta entrega que bueno está en nuestra página web que tenemos nueva página estudionunes.com.ar estamos dejando atrás un poco el dominio viejo que era abogados.net.ar aunque siguen las dos vigentes así que bueno ahí si quieren lo buscan está y de todas formas se lo dejo a Tincho en producción por si a alguien le interesa pero bueno era un poquito de prevención sobre este tema el tema de hoy que bueno no es tan sexy como Mario que lo veo ahí conectado que nos dice cómo vender más cómo tener una mejor marca vos que nos haces la consultoría para conseguir nuevos clientes pero bueno por lo menos yo trato de cubrir las espaldas vos pero ¿sabés qué pasa? que más allá de sexy el tema o yo mismo porque vos me ves y te das cuenta soy sexy por eso es la radio que se ve claramente es la radio que se ve para que me ven a mí el tema fundamental es que el dinero genuino de nuestras organizaciones ingresa a través de las ventas acuérdate que somos pymes y emprendedores o sea si no vendemos no vamos a poder pagar al abogado en la transformación digital no vamos a poder hacer logística de última milla porque si no vendemos no tenemos nada que entregar para última milla como el caso del trego que se acaba de ir o tener el estudio en lunes contratado con un abono para hacer medicina preventiva que ahí te quería preguntar algo porque está buenísimo lo que nos acabas de contar y fuera de cualquier chiste ahora vamos en serio vos utilizaste una palabra preventiva prevención y está buenísimo a mí me encanta eso porque hay muchos que trabajamos con como yo digo cuando ustedes tienen que contratar a un vendedor y le ponen una meta pero no controlan una meta mensual un número vender por resultados ese resultado si es negativo para lo que vos pretendés ya perdiste un mes de 12 porque el resultado después de un mes no se puede cambiar entonces para nosotros es materia forense el resultado está muerto entonces con un resultado malo por no haber hecho las cosas como corresponden preventivamente me parece que ahí es el secreto de un estudio profesional que te vaya armando todo como cuando hablamos ahora otra vez fuera de cualquier chiste con Ricardo Chicolino estrategia fiscal para no tener ningún tipo de inconvenientes como prepararnos para tener todo en regla con el estudio Núñez ahora contame vos ustedes tienen modelos de trabajo para actividades y para emprendedores donde digan bueno yo contrato a esta gente para que me tenga o me asesore para qué debería tener en regla no sé si es con una bono no sé qué porque no sé cómo trabajan ustedes pero digo ¿existe eso para tener lo que llamamos medicina preventiva desde el entorno legal laboral? Sí, tal cual bueno es un poco la forma que trabajamos nosotros habitualmente creo que mi viejo es uno de los creadores del concepto de derecho preventivo nosotros en realidad es más la forma que contás vos de relacionarse con el cliente es en general la principal de nuestro estudio que la venimos aplicando desde el año 81 que la forma de explicarlo que tiene mi viejo es bastante simple bueno vos tenés una prepaga por si te pasa algo con tu salud bueno tenés un abono jurídico que te va a cubrir todos los temas que te interese que te cubra digamos de todas las áreas del derecho que vos consideres que son de riesgo y vos sabés que vas a pagar un valor y que va a estar cubierta con cualquier urgencia que tengas en el medio obviamente es un valor que se va actualizando por inflación y que porque quizás no sé cerrastre un sector de la fábrica y no es lo mismo el trabajo que tenías antes que el que tenés después pero no te vas a encontrar con una factura de golpe de decir bueno si no me pagas tanto te quedas sin servicio que es lo que pasa a veces o lo que pasaba también en esquemas más tradicionales de trabajar entonces bueno nada nosotros la parte de derecho preventivo es algo que fomentamos mucho más que nada o sea por eso también empezamos a escribir el newsletter es como yo prefiero que no me llegue o sea si me llega el paciente del quirófano yo lo atiendo pero prefiero darle la pastilla para que no se infarte claro y la verdad que esto es buenísimo porque las pymes generalmente no sabemos bueno los emprendedores las pymes no sabemos todas las cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de tener una relación por ejemplo con nuestros colaboradores como tener en regla no solamente la incorporación sino el legajo el expediente como tener en cuenta bueno lo que estábamos todo lo que estábamos hablando recién cuando alguien se vincula de la compañía artículo 80 solamente es más yo no sé si porque no lo manejo lo maneja mi socio esa parte no sé si lo tenemos no sé si lo hacemos directamente tal vez lo voy a consultar porque aprendí algo nuevo porque a mí me gusta aprender siempre le voy a preguntar che nosotros estamos haciendo esto cada vez que alguien se va de la compañía porque tal vez no lo estamos haciendo y tenemos ya una contingencia en puerta entonces hay un montón de temas a tener en cuenta legajo nosotros tenemos consultores que hacemos un contrato por proyecto bueno ese contrato por proyecto estará bien hecho estará bien lo firman todos los meses o todos los no todos los meses sino todas las veces que le asignás un proyecto a una persona cuando tenés proveedores cuando tenés colaboradores que vas con relación de dependencia o sea cuántas cosas hay que tener en cuenta entonces me parece que ahí es donde el derecho preventivo hace que trabaje profesionalmente que es súper importante y por otro lado evitar el riesgo conquistente ¿no? tal cual sí sí es un poco el objetivo somos uno de los primeros que empezamos a trabajar como si fuésemos una empresa de salud si se quiere pero sí la verdad que nuestra idea y la forma de trabajar nuestra también es más tranquila como empresario a mí me permite pagar mis gastos fijos que siempre es importante porque cuando vos tenés un servicio jurídico que quizás cada tanto ganas mucho dinero pasa que el resto de los meses quizás no tenés para pagar los gastos fijos aunque quizás puede ser que termines ganando más o menos no siempre se sabe pero también a nosotros nos da cierta tranquilidad y cierto aporte de valor o sea noción de aporte de valor el hecho de decir bueno a ver yo te voy a llevar para que vos tengas todo en orden y que no te caiga un día una sentencia que te quiebre toda la empresa claro bueno me encanta estos temas y si vos tenés ganas porque hay leyes que no sé si aplican para la fina o si ya están pero yo voy escuchando las de acoso laboral que hay un montón de leyes que son nuevas en que obviamente ni tenemos ideas porque de hecho las manejan más a escalas de empresas superiores pero si aplica a cualquier tipo de sociedad te impacta a una pyme como al emprendedor que hizo una SRL una sociedad anónima no sé si por eso si a todas aplican y vos está bien lo que acabo de decir la ley de acoso violencia de acoso violencia de acoso es un es un convenio que fue o sea que fue firmado en la OIT que estuvimos participando en la negociación en representación de los empresarios y que está ratificado por el Congreso así que si bien es algo bastante genérico no va muy al detalle pero sí ya tenemos bastantes normas incluso casos de mobbing y de otro tipo de situaciones de violencia de acoso que habilitan no solo juicios más caros sino también nuevos escenarios en los cuales los trabajadores se pueden considerar despedidos antes quizás algo que se naturalizaba o se consideraba normal o no sé el chiste que le hace el jefe a la secretaria hasta alguna situación de un superior hostigando de alguna forma a un trabajador para que produzca más y qué sé yo son cosas que antes no estaban en lo que llamamos el ordenamiento normativo que teníamos específicamente sino que a veces quedaba el juez y a veces se incorpora más con lo cual obviamente fomentamos mucho lo mismo con la parte de compliance en sobornos y demás son normas que van apareciendo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas van apareciendo normas que hacen que o sea que obligan a la empresa como empleador a tener un montón de reglamentos y un montón de políticas para evitar estas situaciones y que terminan siendo la única forma de protegerse de terminar condenados pese a que la empresa no es el que el que hostigó o el que le hizo el chiste desubicado a una persona qué sé yo pero de alguna forma tiene una obligación de controlar y de evitar que pase dentro de su ámbito entonces termina siendo solidariamente responsable entonces la forma de evitar estas cosas justamente es tener políticas bien armadas serias y con alguien que realmente las controle y las aplique correctamente sí por eso entonces no estaba tan desacertado y sería buenísimo que con tiempo y que vos me digas cuándo nos tomemos un poquito más espacio y que vos digas bueno qué recomendamos para una pyme o un emprendedor o para bueno vamos a hablar de un pyme porque terminamos siendo todas pequeñas empresas o medianas vamos a decir mira hay que tener en cuenta este y decir bueno el que se quiera acercar y consultar obviamente te pueda consultar y les pueda consultar a vos y a tus socios por supuesto y al estudio pero me parece que es algo más que inteligente y le vamos a aportar valor a más allá de reglamentaciones como la que acabas de decir que está buenísima o la de acoso y violencia porque le impacta a las sociedades personas jurídicas y personas jurídicas son personas jurídicas todas o sea no distingue el tamaño seguramente así que te agradezco muchísimo Diego nos vamos a la tanda espero que te puedas quedar un rato como para arrancar el consultorio como siempre pero bueno un genio y si te interesa esto a mí me encanta lo preparé para la próxima lo armamos lo armamos un gusto Diego Diego Núñez socio del estudio Núñez de tu ser muchísimas gracias vamos a la tanda estamos en informativo y volvemos con todo con Mario Besón desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM129 220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias 19 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos con el cielo nublado tenemos 17 grados de temperatura y una humedad muy alta del 89% para mañana martes el servicio meteorológico anuncia más clima nublado con probables precipitaciones una mínima de 11 y una máxima de 15 grados de temperatura protestas en Cuba continúan las protestas en el país caribeño que tuvo las manifestaciones más importantes de su historia reciente mucha gente muchos cubanos al grito de libertad y abajo la dictadura el presidente Miguel Díaz Canel se presentó ante la televisión nacional cubana para convocar a sus seguidores a salir a las calles pero para enfrentar a los manifestantes que piden libertad Cuba está viviendo desde ayer la mayor protesta masiva de su historia reciente por primera vez en más de 60 años miles de personas se lanzaron a las calles cubanas en varios poblados y también en las principales ciudades a lo largo y ancho de la isla al grito de libertad y abajo la dictadura por el momento el gobierno de la república argentina permanece en silencio acerca de algunas denuncias que han existido de represión en Cuba y también a propósito de lo que sucede políticamente en ese país coronavirus confirmaron 480 muertes y 14.989 contagios en las últimas 24 horas según el reporte que envía el ministerio de salud a la redacción puede observarse entonces que continúa esta tendencia ascendente en la cantidad de decesos que estaría llevando a la Argentina cerca de los 100.000 muertos desde que comenzó esta crisis el 11 de marzo de 2020 de los 14.989 nuevos contagios hay 4.614 que son de la provincia de Buenos Aires 1010 de la capital la ciudad de Buenos Aires en Córdoba hubo 1.771 contagios nuevos en la provincia de Santa Fe hubo 1.280 y en Tucumán 1.129 casos registrados en las últimas 24 horas los datos que llegan son los principales en el país desde luego se aguardan más definiciones a propósito de lo que pueda ocurrir con las manifestaciones en favor del seleccionado nacional en el día de antes de ayer y también durante el fin de semana preocupa al gobierno lo que pueda haber ocurrido con la gran cantidad de gente que se acercó al Obelisco y a las principales ciudades del interior para festejar el triunfo del seleccionado de Scudpole Nacional en Buenos Aires un informe de Tony Delamo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos informate en ecomedios punto com seguinos en instagram arroba ecomedios y volvimos volvimos con todo y te voy a pedir por favor para nuestra columna de nuestro próximo invitado si podemos ir con la placa estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos hay siempre los tiempos turbulentos y seguimos el tiempo turbulentos mario becerra gerente de proyecto de snoop consulting muy pero muy buenas tardes hola Juan ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? tantos lunes que no nos veíamos ya es verdad es verdad tuvimos gente en el medio estos que los CEOs que los cofundadores tanto lío queríamos a Mario que venga con los temas como el de hoy interfaces conversacionales vamos con todo bueno me parecía un lindo tema para tratar ya que en otras charlas hablamos un poco de temas de e-commerce y esto viene pegado de la mano necesario para una buena experiencia de usuario que puede ser tener una interfaz conversacional ¿qué es esto? esto es la evolución del IBR eterno que uno podía llegar a call center o de banco cuando te comunicabas que tenés que elegir entre montones de opciones para que por ahí en la quinta y una vez que entras ahí empezás a seguir navegando entre muchas opciones para llegar muchas veces a querer hablar con un humano con cualquiera de estos centros de atención que en definitiva uno termina tratando ahí Mario de alguna manera un registro disculpame Mario se te está cortando todo querés apagar la cámara ya que estás con datos de otra vez la cámara te consume mucho datos del teléfono y con mucho ancho de banda del teléfono y se está cortando no se te entiende de lo que estás hablando así que lo hacemos sin cámara y escuchamos igual ahí se quedó mudo pero bueno ya estará cambiando de red Mario ahí está Mario ¿cómo va? ya estamos otra vez ahí te estábamos escuchando ah bueno bueno ahí está no sé si se llegó a entender algo lo que te dije si no lo repito ahora se me escucha bien ahora se está escuchando bien perfecto te decía el tema de las interfaces conversacionales que sería la evolución de los de los IBR son estos sistemas cuando llamamos a cualquier home banking o cualquier call center necesitamos transferir algún problema que tenemos o realizar alguna consulta que nos permite tener una interfaz de digamos como bien dice de conversación con un bot bastante parecida como lo tendríamos con un humano tenés como tres tipos digamos de interfaces conversacionales los asistentes inteligentes como pueden ser cuando tenemos Google Home o Siri que en realidad en principio por ahora tratan de resolver problemas puntuales uno le dice quiero buscar tal cosa en internet quiero que se ponga tal música te van resolviendo algunos temas y todavía estamos un poquito lejos de poder charlar por otro lado tenés los chatbots donde la palabra lo dice el chat es escribir y desde el otro lado mediante una lista de preguntas frecuentes te van respondiendo y en algún caso te permite tener un chat con un humano en general ya están bastante más sofisticados y con inteligencia artificial donde en muchos casos van aprendiendo y la conversación se parece bastante con un ser humano y después está lo que veníamos a hablar hoy que es la interfaz conversacional esto es yo le hablo al bot de la manera coloquial como lo haría con un ser humano y esto bueno obviamente la experiencia cambia totalmente para el usuario porque te permite tener una experiencia muy parecida cuando la tenías cuando hablabas con una persona y en general salteás muchos pasos que es lo que no te pasa con el IBR porque tenés que escuchar varias veces las opciones a mí me pasa también que ya si no es la primera o la segunda opción cuando es la cuarta o la quinta a veces me pierdo y tengo que volver y digo no será la segunda y tengo que volver a escuchar todo así te pasa eso sí, sí, sí te querés matar bueno hay una empresa de bueno en total acá decimos todas las marcas a mí me pasa con Cablevisión Fivertel que viene el IBR la opción bueno marque la opción uno dos tres para no sé qué cuatro para no sé qué uy Dios basta por Dios claro y te pasa eso si no estás muy atento decís uy cuál era la siguiente opción viste entonces ahí te mareás y tenés que muchas veces volver a escuchar todo de nuevo para volver a para tratar digamos de ver cuál era la opción que pensaste que te habían dicho y traje dos ejemplos no sé si los vamos a poder poner en pantalla y último por la radio lo vamos a ir comentando de doce ejemplos que realizamos con tecnología en Snoop donde donde uno es un pedido de una hamburguesa el Boys Burger como lo llamamos nosotros donde bueno uno de los directores que trabaja en la parte de Bakken desde la tecnología está pidiendo una hamburguesa incluso el video viene ya de como era un poco más largo yo lo recorté primero había hecho un pedido desde su casa y en este en este ejemplo lo está haciendo desde otro lugar ¿no? como para darles alternativa de que ya tiene un dato guardado el bot de que es donde yo vivo y te lo mando a tal lugar y bueno y ahí comenzamos la conversación ¿crees que lo veamos? le pido a Martín pasemos el video número uno el de la hamburguesa Ticho de Stefano hola Nicolás gracias por comunicarse con Snoop ese es el del banco el otro 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 ah bueno bueno ahí cambió Ticho ahí estamos cambiando con Gerardo operador ahí va va raro pero ¿qué pasa si no estoy en mi casa? boysburger hamburguesas con tu voz hola Héctor tenemos para ti hamburguesas de carne cordero una hamburguesa de cordero con bacon y tomate y una coca muy bien tu pedido es una hamburguesa de cordero con bacon y tomate para tomar una coca ¿es correcto? si perfecto son 430 pesos ¿quieres pagar con la tarjeta que termina en 7 3 1 4? no ok le pagas directamente en efectivo al repartidor lo envío a tu dirección de Julián Álvarez no no estoy ahí no es problema te puedo transferir con un agente para que le indiques la dirección ¿te parece? si por favor ahí se muestra que está hablando con alguien para cargar la nueva dirección muy bueno doctor decime dónde te envíe el pedido hola sí por favor sargento 1230 piso 8 el pedido del camino que la disfrutes bueno es como que ya interpreta digamos y es mucho más relajado poder hablar con una interfaz conversacional sí por supuesto y el otro ejemplo ahora sí si lo pueden poner el operador es el del banco que ahí hay una cola que tiene que esperar Nico y decide seguir interviniendo con el con el agente hola Nicolás gracias gracias por comunicarse con SnoopBank soy Andrea tu asistente virtual ¿en qué podemos ayudarle? hola Andrea ¿me pasas con una persona por favor? claro que sí en este momento nuestros agentes están ocupados hay 5 personas antes y un tiempo estimado de 10 minutos si quieres puedes adelantarme el motivo de tu llamada sí quiero desconocer un consumo en mi tarjeta de crédito de Disney Channel sí aquí veo el consumo de Disney aplicado el día 25 de julio es en la tarjeta visa terminada en 7724 Nicolás quiere seguir esperando por un agente o intento resolverlo sí por favor listo veo que el consumo está duplicado ya lo he cancelado aún hay 3 personas antes y una demora de 5 minutos todavía quieres aguardar por un representante no gracias mi meta es ayudarte bueno muchísimas gracias hasta luego perfecto muy bueno la interfaz conversacional funcionó al 100% en este caso bueno ahí ahí se ve el caso ahí quedaste congelado tenemos que llamar a a Snoop bueno su servicio de interfaz conversacional para poder hablar con ahí volví ahí volví me parece que vos está difícil el internet ustedes necesitan a los amigos de B-Connected que yo ya te los presenté en ese momento sí mirá como sale el programa sale barro hoy tenemos ahí dificultades con el internet pero bueno creo que la idea digamos se puede captar con estos ejemplos bien claros donde incluso Nico quiere hablar con un representante hasta que se sorprende y dice bueno a ver si me lo puede resolver esta interfaz conversacional y le agarró tiempo directamente fue a a solucionar el problema bueno esto no hace falta digamos millones de dólares de inversiones para poder hacer esto con algunos miles digamos se puede resolver para y obviamente te ahorra tiempo y experiencia al usuario pero también para la empresa tiene ahorros de personal también porque vos podés digamos todo lo que son tareas poder repetitivas de consulta de factura de pago de mal imputados poder resolverlo de esta manera y ahorrar costos a lo largo del tiempo bastante importante ¿no? Obvio 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 bueno buenísimo la verdad que me encanta y también están evidentemente reconocimiento predictivo del lenguaje se van se van alimentando con las preguntas que la gente les hace así quedamos no sé no sé qué está pasando Mario ay Dios mío bueno estamos con problemas técnicos con Mario pero bueno realmente estas plataformas tengo muy mal internet vale se van a ver está bien Mario tengo muy mal sí, sí, sí estaba diciendo justamente que estas plataformas generalmente tienen reconocimientos predictivos del lenguaje guay algunas cuando tienen inteligencia artificial aplicada y que también se van retroalimentando y van aprendiendo de acuerdo a las preguntas que les van haciendo así que es muy bueno ir teniendo este tipo de plataformas porque se van educando también al pasar el tiempo con las preguntas que la gente les va haciendo más allá de que vos en el árbol de programación armás todas las probabilidades de preguntas y respuestas también hay algunas plataformas que van aprendiendo de acuerdo al input de información que les va llegando exacto así es bueno así que vos estabas tratando de meter ahí un poco de data y bueno hay algunas que como decías vos que no es algo súper caro o sea que una pibe también puede utilizar o no solamente es algo para empresas grandes sino que se puede utilizar como para poder resolver un montón de inconvenientes en mesas de ayuda ¿no? exacto así es no quiero estirar mucho porque está muy mal el internet me parece ah bueno bueno está bien está bien perfecto entonces si te parece ir cambiando de red para después quedarnos para la parte del consultorio pyme si quieres reiniciar el router y yo ahora voy a pasar con nuestro consejo de expertos y después recibamos con el consultorio pyme así que tenemos unos minutos tal genial muchísimas gracias muchísimas gracias Mario Benzerra gerente de proyectos de Nuconsal que estuvo con nosotros pero ahora les pido por favor la placa de consejo de expertos así vamos con nuestro siguiente minuto ¿qué tal? buenas tardes Ricardo Chicolino socio fundador de Chicolino de Luca y Asociado muy pero muy buenas tardes Ricardo ¿cómo andás? hola Juan ¿cómo estás? buenas tardes a todos ¿cómo están? que eran de Ricardo muy bien ya no tuvimos a Diego Nunes que es el de las malas noticias yo le dije que no sé si vos sos peor que hoy yo tuve una reunión con vos no sé si vos sos peor o él con su rubro pero bueno están ahí compitiendo cabeza a cabeza de quién es el peor de los dos el más malo de la película pero bueno hablábamos lamentablemente por los temas que que cada uno este hace de su profesión a veces no son tan este no son temas tan bien recibidos pero bueno en este caso tengo una buena y una mala así que vamos a empatar el comentario muy bien pero es que hay una buena eso ya es súper positivo si querés arrancamos con la mala y después ya estamos relajados con la buena qué bueno vamos con todo cuál es el tema malo del día si vos sabés que la mala es que entró en la cámara de diputados un proyecto que lamentablemente está consensuado por este por el oficialismo y la oposición y esto digamos es lo malo ¿no? porque precisamente el proyecto otra vez de qué tema trata del aumento de los costos tributarios y vos sabés que en el impuesto sobre los bienes personales este va a haber un incremento o mejor dicho una incorporación de conceptos grabados que antes estaban exentos del impuesto por ejemplo hasta este momento no pagan no están alcanzados por el impuesto sobre los bienes personales las inversiones en plazos fijos en en caja de ahorro en títulos públicos en fondos comunes de inversión en obligaciones negociables bueno y todos estos conceptos en el proyecto pasan a estar grabados en el impuesto sobre los bienes personales y hay una situación ¿no? la oposición dice que los aprueba porque es una norma anti evasión y la verdad que con la presión tributaria que tiene nuestro país realmente discernir si es sobre una norma anti evasión o no es poco importante ¿por qué? porque si bien es cierto que como hasta hoy los plazos fijos por ejemplo no están alcanzados hay contribuyentes pero siempre es como que los que hacen las cosas bien pagan por los pocos que no hacen las cosas bien o no que no hacen las cosas bien sino que se cubren de alguna manera de los altos costos tributarios porque este es el otro gran tema ¿no? y entonces hasta el día de hoy algunos contribuyentes personas humanas que tenían dinero invertido en dólares antes de el 31 de diciembre lo pasaban a plazos fijos esos montos quedaban exentos del impuesto y comenzado el año lo volvían a pasar en dólares este accionar en realidad este es evasión o es ilusión porque hay una distinción entre la evasión y la ilusión la evasión es la intención de quedar al margen de la ley pero también hablamos de economía de opción es decir yo opto por pagar el menor impuesto estando dentro cumpliendo con las normas legales entonces ahora este proyecto de ley dice bueno si vos tenés un plazo fijo y lo tuviste como plazo fijo más de 274 días en el año entonces está exento si lo tuviste en menos de 274 días está grabado es decir lo que buscan es esta maniobra de que antes del 31 de diciembre los dólares los vendía los pasaba a plazo fijo este monto quedaba exento y los primeros días de enero lo volvía a pasar a dólares claro esto se hace cuando vos estás en una economía estable y sin riesgos ¿no es cierto? pero en este momento donde tenés un 50% de inflación anual donde los plazos fijos el interés te da menos del 50% donde a pesar de que el dólar no ha aumentado en los últimos tiempos la gente se refugia en el dólar porque es lo único que le da una seguridad de que va a poder mantener el poder adquisitivo porque las cosas hoy costizan en dólares entonces este la verdad que obligarle al contribuyente que tenga un plazo fijo más de 274 días cuando la tasa de rendimiento es negativa frente a la inflación este para evitar la huida al dólar cuanto hoy comprar dólares cada vez es más difícil porque de acuerdo a las últimas medidas del Banco Central el parking de tener este del contado con líquide cada vez más grande entonces este en realidad esto es lo único que hace desmotivar a la gente a que siga este confiando en la economía del país ¿no? Claro y el dólar MEP tiene alguna hasta ahora el único que está digamos sin ninguna intervención porque ya se metieron con el contado con LIT y obviamente el BLU es BLU no es algo legal ni oficial entonces el dólar oficial no se puede acceder de ninguna forma entonces lo único que hace el MEP digamos que hasta ahora no han intervenido claro claro sí pero este no tenés que haber pedido un ATP no tenés que haber un montón de de condicionamientos este entonces realmente yo me pongo como ejemplo yo me pongo como ejemplo o sea mi empresa Grupo Generadores no ha no tuvo ningún ATP ningún nada o sea ningún crédito con tasa de subsidiada del Estado no hicimos nada que tenga que ver con el Estado porque la verdad que no no lo hicimos entonces digo si yo quiero comprar dólar MEP llamo a mi banco a la gente del banco le digo hola ¿qué haces? tengo estos pesos quiero transformarlos en dólar MEP me hago la operación con el pozo y me acreditan a las 48 horas más o menos 72 horas me acreditan dólar MEP eso es legal es en blanco está registrado y no tiene ningún tipo de problema de nada el único tema es lo que te decía recién ¿no? o sea ¿cuántas empresas no han recibido o una tasa subsidiada o un ATP o un este repro o alguna ayuda del gobierno en medio de esta pandemia porque estamos en un momento especial ¿no? de la economía pero yo digo si vos sos titular de una empresa y recibió tu empresa tampoco podés como persona física no podés acceder al dólar MEP ¿tampoco? no, tampoco ah mirá ahí te claro este vos como persona fijate esto que es importante lo que acabas de preguntar ¿no? hoy es un día de buenas preguntas mías hoy es un día de buenas preguntas mías pero perfecto si tu empresa recibió ATP vos como accionista de la empresa podés acceder al mercado este del dólar MEP ahora mirá esto ¿no? si vos sos un empleado de esa empresa empleado de esa empresa y con tus ahorros pequeños o grandes depende del poder adquisitivo de cada empleado de una empresa querés comprar dólares te dicen que no porque la empresa en la cual trabajás cobró ATP ahora son dos personas jurídicas distintas ¿por qué condicionar a la persona humana trabajador de una empresa si la empresa cobró ATP? o sea por las decisiones del empleador que no fueron las decisiones del empleado claro que el empleado no participó de esas decisiones ¿me entendés? claro claro pero bueno el tema del titular de la compañía en este caso yo soy dueño de grupos generadores entonces no pedí en este caso ningún REPRO ningún ATP yo puedo comprar DolarMet que es algo prolijo es en blanco hasta ahora no lo han intervenido como el contado con Liki y estaría haciendo las cosas bien y no tengo ningún impuesto raro nada de que me viene a buscar los Avengers para asesinarme nada de Hulk no viene nadie raro Capitán América no me viene a buscar nadie no por ahora por ahora por ahora no que bárbaro la verdad que es un país hermoso sí tan particular ¿no? este y la buena es que también entró un proyecto de ley que este prorroga el blanqueo de capitales para este destinado a las inversiones en la industria de la construcción este y alguna vez charlamos de este tema que aparentemente lo van a postergar por 90 días con lo cual nuevamente en los primeros 10 días la tasa sería del 5% en los segundos 30 días del 10% y en los terceros 30 días del 20% 5, 10 y 20 que aquel que tenga pensado en destinar fondos a la actividad de la construcción y no los tenga en la economía formal podría incorporarlos invertirlos pagando una tasa baja y también recordar que aquel que esté en un proceso de fiscalización de la FIP el blanqueo se transforma en una herramienta para resolver los ajustes que puede llegar a tener a través de esta fiscalización de la FIP y estos ajustes resolverlos a través del blanqueo porque el blanqueo además de blanquear del dinero a una tasa baja el que ingresa al blanqueo queda condonado de sanciones y hasta de posibles denuncias penales entonces penales tributarias me refiero entonces el blanqueo se transforma en una herramienta para aquel que tenga los fondos no declarados para aquel que esté en un proceso de fiscalización y aquel que tenga los fondos declarados por tres periodos fiscales sobre los montos blanqueados no pagaría impuestos sobre los bienes personales entonces digamos lo usan como herramienta para cubrir a todo ese tipo de una herramienta especial para el nuevo el blanqueo nueva generación así es recordamos otro tema importante los fondos que se van a blanquear tienen que ser depositados en una cuenta que se abre especialmente a los fines del blanqueo esto es lo que lo diferencia del blanqueo anterior en el blanqueo anterior yo podía blanquear fondos que tenía depositados en el exterior y los mantenía en el exterior hay que traerlos para acá hay que partearlos y en esa cuenta especial para exponerlos hacer el fronting del blanqueo exacto y después aplicarlos a la actividad de la construcción claro clarísimo te agradezco muchísimo tenemos que ir a un corte y quédate para el consultorio que ahora ya venimos con nuestro invitado y seguido de vos ya arranca el consultorio así que vamos a la tanda muchísimas gracias Ricardo Chicolino socio de Chicolino y fundador de Chicolino Educa y Asociados y vamos a la tanda así que ya vamos con nuestro PYME No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Infórmate en ecomedios.com Seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Consultorio PYME donde tratamos los puntos de dolor de todos los PYMES y emprendedores y emprendedores de Argentina y la región Hay los puntos de dolor de estos emprendedores con puntos de dolor muy pero muy buenas tardes Juan Ignacio Nassi fundador y director de Efecto Digital Juan Ignacio Buenas tardes Hola Juan ¿Cómo estás? ¿Cómo andan equipo? Gustazo y un placer para mí estar acá con ustedes Grande Bueno, gracias por donar parte de tu tarde y darnos ahí el lugar a abrirte al consultorio pero antes de empezar y voy a presentar nuevamente en un ratito a los que estamos hoy en el consultorio quería que nos cuentes para que todos sepan a qué se dedica Efecto Digital así tenemos claro por dónde pasa la compañía Bueno Juan Efecto Digital es mi agencia de marketing digital estoy un poquito difónico por el partido del sábado quiero aclararlo ¿Qué jugaste al fútbol el sábado? No ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo salió? Bueno yendo al tema Efecto Digital es mi agencia de marketing digital que nos especializamos en performance que básicamente es la gestión de pautas publicitarias lo que nosotros hacemos es hacer que las empresas vendan por internet pero análogo al fútbol como hablábamos recién nosotros somos el 10 de la cancha el que habilita el pase para que el 9 le pegue y haga el gol el 9 sería una persona dentro de la empresa de cada uno de nuestros clientes y nosotros por medio de estrategias de marketing digital le acercamos posibles leads contactos clientes potenciales a las empresas Sí te hago una consulta nosotros nos abocamos al mundo pyme a emprendedores como para establecer parámetros ustedes están en el mundo de la generación de demanda anda corrigiéndome porque obviamente yo no conozco otra empresa entonces está en la generación de demanda generación de prospectos lo podemos decir o leads o prospectos a través de estrategias de marketing digital estas estrategias de marketing digital o sea están posicionadas desde por ejemplo google adwords facebook ads instagram ads no sé si también en linkedin o en otras redes sociales también hacen hacen pautas y trabajan con algún tipo de herramientas de inbound marketing tipo un hotspot una red station o sea todo eso lo trabajan ustedes para los clientes o qué es lo que necesitas del cliente para poder trabajar o sea hacen la hacen la estrategia de google adwords hacen la estrategia de facebook de instagram de todo o sea algo algo entiendo del tema por más que yo dije no sé nada no hablo nada pero trataré de ir guiando para que todos lo entendamos sí correcto juan es tal cual como vos decís veo que estás empapado en el tema mirá el ecosistema digital como siempre digo yo amplio es muy grande hay muchas aplicaciones y plataformas recientemente tenemos lo que es tiktok kawaii twitch que son plataformas que ya están alcanzando un volumen de usuarios importantes pero pero nosotros nos dedicamos justamente a dar también una consultoría para aquella empresa que tal vez dice bueno a ver porque no es lo mismo vender un servicio tal vez de un abogado que vender un producto de indumentaria ¿no? claro entonces a partir de ahí nosotros primero hacemos un relevamiento hacemos un análisis de mercado para ver cuáles son los puntos por los que debe comenzar la compañía si es que todavía no lo está haciendo y a partir de todo un análisis se desarrolla la estrategia en función de lo que quiera el cliente y ahí como dijiste gestionamos pautas publicitarias en google con google ads que bueno también te permite gestionar a través de esas nuevas publicidad en youtube tenemos facebook ads que nos permite hacer publicidad en messenger en instagram en facebook entre otros esos son como los principales medios publicitarios en lo que es redes hoy día pero bueno como te decía el ecosistema digital es muy amplio mercado libre es otro email marketing es otro lo importante y lo que yo siempre le digo a todo dueño de negocio que quiere subirse a esta ola o que quiere perfeccionar su presencia digital es paso a paso paso a paso canal por canal hay que ir trabajándolo y no solamente nosotros o sea el éxito depende del trabajo nuestro como agencia sino que también el cliente o sea la empresa el empresario tiene que disponer recursos financieros y también digamoslo de personal ¿no? de gente que se ocupe de continuar el circuito y el circuito de compra del cliente claro 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 el tema ustedes trabajan tanto para compañías ya sea de productos de servicios lo que sea pero por ejemplo el que vende el que hace venta B2B consultiva o el que hace un B2C o el que trabaja a través de un marketplace como mercado libre o el que trabaja desarrollando distribuidores un B2D por ejemplo desarrollo de distribuidores entonces es indistinto en base al diagnóstico es la estrategia que van a tomar o solo se dedican a B2C o solo a B2B o lo que fuere claro tal cual es como decís en base al diagnóstico vemos que estrategia abordar de hecho un caso que mencionaste de mercado libre el modelo de negocios claramente está cambiando de B2C a F2C que quiere decir fábricas ya fábricas e importadores son los que de acá a un tiempo van a ser los únicos que van a poder competir efectivamente dentro de esta cadena de comercialización que es mercado libre ya para los negocios que hay de intermediarios excepto que agreguen valor por otro lado no va a haber más lugar así que nosotros también vamos analizando digamos el cambio de comportamiento que van teniendo las plataformas para decirle a nuestros clientes fabricantes o importadores volquémonos al mercado libre o aquellos que tengan un negocio tal vez minorista o B2C decirle bueno vamos a poner cañones más en otro lugar en otra plataforma porque mercado libre en un tiempo queda auto claro el tema de los trabajos full que directamente trabaja mercado libre con toda lo que es la entrega logística venta y plataforma el full de mercado libre a no ser que acá se desarrolle un marketing de afiliados como sucede en otras partes del mundo con Amazon o gente que contrata que compra perdón que vende a través de la red algo que fabrican en China y el productor de China lo entrega directamente y vos sos un intermediario pero esos marketing de afiliados funcionan para algunos pero no es el caso del servicio de la agencia entonces está muy interesante el modelo y si trabajan tanto para empresas de servicio como para empresas de productos lo mismo para usted es distinto y el B2B y venta consultiva también lo desarrollan si totalmente todas las cosas porque a ver si bien el ecosistema digital es amplio uno con el tiempo alcanza determinada expertise y yo dentro de la agencia soy un poco el que desarrolla que lleva a cabo la estrategia digital que a ver Juan después depende de lo que te decía antes la cantidad de recursos con los que la empresa cuente y quiera disponer para esto y hay que ser realistas yo siempre digo seamos realistas en función de la inversión que uno hace versus lo que quiere que le retorne porque esa es la variable más importante el retorno de la inversión sí eso es es algo fundamental que el empresario tiene que internalizar claro hablando del mercado pyme porque me me imagino que trabajan con pymes que después corregime cuando vos hablas de estrategia digital de las herramientas de google app que obviamente si ustedes hacen la estrategia porque pongámoslo en el caso de una pyme que no tiene internamente a nadie de marketing puede ser que el dueño de una pyme dice mirá yo soy una consultora de no sé qué de normas ISO porque busco que dueños de pyme o directores de operaciones de pyme me contraten quiero llegar a ese público entonces necesito la estrategia la pauta que vos me digas cuánto debería invertir el recurso financiero mío qué sé yo pero también está el recurso humano el colaborador que debería para qué para generar contenido porque ustedes generan contenidos también o necesitan los contenidos generados por parte de la compañía porque eso es interesante y después también está la parte de yo le tengo que vender a alguien y tal vez tengo más de un producto o servicio entonces tengo que elaborar mi buyer persona o sea el perfil de mi comprador potencial ese que yo tengo que elaborar porque puedo tener más de un perfil porque puedo vender más de un producto y más de un servicio y hablarle a diferentes públicos o sea eso lo elaboran ustedes o lo tiene que hacer la compañía o lo hacen en equipo los contenidos y el buyer persona así ya vamos aclarando porque después de todo esto que estamos hablando le vamos aclarando a la gente el buyer persona es el perfil de mi comprador potencial digamos para si yo lo defino y sé cómo le hablo a quién le hablo a quién le digo a quién le digo somos generadores de contenido pero siendo generadores de contenido yo te puedo decir que nadie mejor que el dueño de la empresa o un empleado contratado de forma directa de la compañía son los que más saben del producto son los que más saben del cliente y sobre todo de la filosofía de la organización entonces termina siendo un trabajo en conjunto en donde nosotros damos nuestra mirada objetiva técnicamente damos todo el soporte necesario pero como te dije antes el remate al arco lo tiene que hacer alguien dentro de la compañía pero bueno nosotros asesoramos como te decía el cliente en todo en todo el proceso desde la presencia hasta el servicio postventa que tienen con sus clientes perfecto buenísimo entonces está claro porque hay un montón de pymes que pueden facturar bien que pueden disponer de un recurso financiero para invertir en redes pero no tienen a un diseñador no saben cómo armar un contenido cómo hacer un video para el feed de instagram o cómo hacer un carrusel o cómo no sé qué cómo hacer una campaña de google o qué contenidos o un brochure para bajárselo con un formulario de contacto o sea tal vez no tienen un ebook no tienen idea porque no lo tienen no saben no tienen idea o sea cero o sea no tienen diseñador no tienen nada lo único que tienen es un folleto institucional porque vende autoelevadores entonces tienen muchos folletos de autoelevadores y puede hacer una estrategia solamente de promoción de precio entonces no te sirve porque necesitas contenido algo de valor que le impacte al potencial cliente entonces ahí es donde o sea o tenés que trabajar muchísimo vos porque adentro y a quién le digo si yo no tengo a nadie te va a decir voy a mirar atrás a quién te digo a eso nos enfrentamos las pymes soy pymes y trabajo con pymes por eso digo hay un montón de diferentes perfiles de compañías aunque le vaya muy bien y aunque puede facturar bien pero no tiene a nadie de marketing ni de diseño ni de publicidad porque nunca se les ocurrió tener un área de marketing pasa pasa mucho más de lo que uno cree el mercado está más verde de lo que en realidad la gente cree que lo está yo veo el trato y a ver también es una realidad a veces disponen de los recursos a veces no entonces bueno tiene que ver cómo se las ingenien con lo que tienen entonces bueno yo siempre les digo les abro el abanico y les digo bueno te doy dos opciones o te enseño o hago o sea ejecutamos con la agencia o te enseñamos te capacitamos para que vos lo hagas y al final del día el dueño de la empresa o los recursos que tiene humanos dentro de la compañía están para otra cosa entonces ahí es donde entramos nosotros en juego y algo muy importante que vos dijiste mencionaste un caso que es el de los autoelevadores una empresa que vende autoelevadores tal vez me ha pasado el caso que el dueño me ha dicho pero para qué voy a tener Instagram si no voy a vender autoelevadores por Instagram no importa hoy día Juan la presencia digital es clave porque si no no existís la gente te va a buscar en todas las plataformas o tal vez en las plataformas más utilizadas y lo importante es que por lo menos tengas presencia hay algunas que te van a dar un retorno de la inversión más alto pero a nivel posicionamiento de marca resulta clave estar en diferentes medios pero como dije antes paso a paso es así es paso a paso muy bueno muy bueno entonces por último y ya arrancamos con si vos tenés alguna pregunta para un experto en estrategia fiscal todo o transformación digital lo que fuere si no te vamos a empezar a hacer preguntas nosotros por último digo esto vos lo ustedes perdón tu empresa lo monetiza a través de un abono o cobran comisiones de acuerdo a la inversión o sea cómo monetiza tu compañía porque ahí también está dentro de la estrategia fiscal che si monetizas abono fijo y tenés un abono recurrente es un tema si de acuerdo a qué provincia convenios multilaterales ya vamos a empezar a hablar de todos los temas para que las pymes que nos escuchan y los empresarios que nos escuchan tengan muchas más herramientas pero cómo monetizas vos tu trabajo una pyme que te contrata para algo es si tenemos un abono fijo de tanto en pesos no sé todo lo que son ustedes o son comisiones de acuerdo a la inversión o cómo lo trabajan sí bueno eso es algo que estudié siempre Juan siempre busqué la manera de qué manera hacer un ganar-ganar con los clientes Ricardo nos va a saber decir pero realmente la presión fiscal tributaria es altísima Mercado Pago está intervenido por AFIP que es la principal plataforma el principal gateway de pago que tiene hoy día Argentina en cuanto a e-commerce pero nosotros particularmente cobramos una membresía mensual sin contratos no hay contratos nosotros no vamos a atar a ningún cliente si realmente el servicio te sirve te vas a quedar y bueno por algo nos va bien y con algunos clientes particulares hacemos excepción de cobrar un porcentaje de comisión pero en general lo que sirve es justamente un abono fijo le sirve tanto al cliente empresario emprendedor que está del otro lado como a nosotros agencia por una cuestión de previsibilidad y bueno también es importante destacar que hay muchas agencias de marketing que cobran hasta un porcentaje de lo que la empresa invierte en pauta publicitaria y eso no está bien no está bien porque realmente hay empresas que invierten mucho dinero en pauta publicitaria que obviamente es sumamente importante que así suceda para que tengan más leads más oportunidades de venta y algunos que se aprovechan y cobran un porcentaje de eso y no no está bien es cobrar por tu trabajo y obviamente el cliente que le retorne mientras más le retorne mejor va a ser para todo claro bueno ahora ahora le te agradezco toda la explicación así tenemos bien claro el negocio bien tal el escenario de lo que estamos hablando y ahora bueno reingresan Ricardo Chicolino del estudio Chicolino de Asociado Mario Becerra de Snoop Consult que es todo lo que es transformación digital y herramientas o sea que estamos hablando del mundo digital también está muy bueno el marketing también es muy bueno cruzarse con Juan Ignacio así que Ricardo te doy la palabra si tenés algo para preguntarle a Juan Ignacio y no sé si Juan Ignacio has traído alguna pregunta preparada tanto para transformación digital estrategia fiscal o tenés algo que te intrigue pero mientras tanto vamos con Ricardo preguntando y después le cedo a Mario Becerra bueno Juan Ignacio si tenés alguna pregunta la respondemos y si no un comentario que tal vez a Juan Ignacio le puede ser de utilidad en el impuesto sobre los ingresos brutos cuando los contribuyentes desarrollan actividades en más de una jurisdicción todos los conflictos que se suscitan en este ámbito se resuelven en un organismo público que se llama comisión arbitraria o comisión plenaria donde ahí van los contribuyentes a discutir si alguna provincia les hace un ajuste en el impuesto sobre los ingresos brutos y este organismo de control y de aplicación emitió una resolución general en el año 2021 donde dice que todas aquellas empresas que desarrollen negocios digitales deben tributar este impuesto en todas las provincias en donde actúan pero como este organismo de aplicación resuelve las cuestiones que se suscitan entre las provincias y los contribuyentes resolvió un caso de Mercado Libre precisamente y entonces Mercado Libre vendía publicidad y decía bueno yo vendí publicidad a un contribuyente a un cliente que está en Salta entonces sobre este monto de facturación tengo que tributar en Salta y tributaba en Salta pero vino la provincia de Santa Fe y le dijo no no tenés que tributar en la provincia donde está el que te ordena hacer la publicidad o el que te contrata para hacer la publicidad que sería el cliente de Mercado Libre sino que esta venta para pagar el impuesto la tenés que asignar a la provincia donde está el que ve la publicidad ¿sí? Terrible entonces Mercado Libre le dijo ¿y cómo me entero yo? si yo hago una publicidad a un cliente que no sé que vende turismo en Salta me contrata ¿quién sé yo quién está mirando esa publicidad? bueno le tenés que pedir esa información a Google Google te la va a dar como yo no conozco nada de todo esto seguramente Juan Ignacio y Mario me van a saber decir si Google le puede dar esta información de quién ve la publicidad o no pero le quiero contar esto a Juan Ignacio para que lo tenga en cuenta al momento de pagar el impuesto sobre los ingresos brutos cuya alícuota es una barbaridad es un impuesto totalmente regresivo y coincido con la con este el desborde en la presión fiscal que hay en nuestro país pero le planteo este problema para que lo tenga en cuenta porque este es un tema ¿cómo hace Juan Ignacio para saber quién vio la publicidad de su cliente del cliente de Juan Ignacio? no realmente realmente Ricardo lo que decís es increíble ya llega un momento si yo mal no estoy informado hay más de 170 impuestos ¿no? en el país y ya que además pongan este tipo de condiciones a los impuestos me parece paupérrimo y realmente esto desmotiva al empresario y al emprendedor que realmente quiere hacer las cosas bien de tributar para que después en el mejor de los casos eso le retorne cuando vaya por la ruta y no y no se encuentre con ningún pozo ya entramos en este tipo de cuestiones pero es realmente algo completamente difícil de medir y cuando este tipo de cosas se hacen complejas cuando este tipo de cosas se hacen complejas y ya metemos a otro actor más que es Google ya me parece a mí que estamos complicando las cosas si si obviamente el país las complica pero les quería dar lugar a Mario porque la verdad que yo me entusiasmé con Juan Ignacio y tomé un montón de minutos que eran en consultorio para que también contar todo y dar todo el panorama de cómo es la empresa en general y se voló el tiempo entonces digo Mario contame o preguntarle digo o comentarle algo a Juan sobre lo que está viendo simplemente con esto de Google si lo puede tener de hecho la publicidad Google la segmenta por las IP vos podés decir che quiero que esta publicidad salga en Salta y no salga en Santa Cruz entonces esa información la tiene pero bueno después hay que ver ese tipo de información cómo se se comercia porque seguramente la va a comerciar también Google yo te quería preguntar Juan Ignacio si llegan ustedes también hasta la parte de cómo gestiona el cliente tu cliente ese cliente que obtiene o sea si los ayudan con un CRM cómo hace esa parte a posterior de que tienen un lead porque una pyme en general le llega el lead y después gestionar eso a veces se queda como en provincias Excel y esas cosas sí sí totalmente mira en principio nosotros somos partners de una organización que trabaja con toda la parte de programación zapatos a sus zapateros yo dentro de la agencia tengo programadores por una cuestión de necesidad pero principalmente nosotros hacemos marketing todo este tipo de cosas que vos decís de los CRM son fundamentales fundamentales para la gestión a posteriori de los clientes me pasa con un caso en particular de una agencia de autos muy conocida de la ciudad de Rosario que son clientes en donde los leads los contactos que llegan que son muchos obviamente por el presupuesto publicitario que tiene la empresa tienen que distribuirse en un conjunto de vendedores de la forma más democrática posible y si el vendedor en una hora no le da atención a salir ese lead tiene que pasar a otro entonces ahí utilizamos Pilot por ejemplo que es un CRM dedicado justamente bien de nicho sobre todo para aplicado para este caso de agencias de autos cada empresa cada rubro va a tener su particularidad su gestión y también es cierto Mario que en general las empresas destinar poco recurso a esto solamente empresas grandes como te decía el caso de esta agencia de autos por ejemplo son las que realmente apuestan si no nosotros ¿qué hacemos? ¿cómo llegamos a ese cliente nuevamente a través de estrategias de remarketing con pixel de facebook o también con las herramientas que nos ofrece obviamente google lo hacemos más de forma más genérica por una cuestión costo-beneficio muy bueno muy bueno muy bueno el tema principal es bueno pensá Juan que para bueno si con tus asesores o cualquier día cuando quieras hablamos con Ricardo o hablás perdón con Ricardo el tema de medicina preventiva como hablábamos anteriormente con Diego Lunes con el abogado porque estas cosas justamente derecho derecho preventivo o todo lo que sea estrategia fiscal es fundamental para no incurrir tanto vos ni con tus clientes por asesorar bien a un cliente desde la buena fe o la buena praxis es un tema y de repente qué pasa esto que estaba comentando Ricardo que la información la puedes obtener de google y no tiene visibilidad que es fundamental para que no caiga o no incurra en un problema tu cliente y después como decía Mario también se pueden apoyar en lo que sea el tema de CRM es cómo incorporarlo cómo comercializarlo o cómo tenerlo en cuenta a la hora de tener bien atendido o mejor atendido o con más posibilidades aunque así que muchísimas muchísimas gracias por la apertura y ahí tenemos networking positivo dentro de todo lo que hacemos en Generadores TV Ricardo Chicolino como siempre un lujo muchísimas gracias Mario Becerra bueno y Juan Ignacio espero que te haya aportado valor y que bueno que charlamos un poco y espero tenerte próximamente en una entrevista del primer bloque donde desarrollamos mucho más larga también la charla y podemos contar mucho más de las experiencias de tu empresa bueno muchas gracias Juan gracias equipo y si seguimos en contacto ahora voy a hablar con Martín para que me ponga en contacto con ustedes surgen cosas importantes así que bueno un gusto y cuando quieran nuevamente aquí si por supuesto y quedate ahora un segundito fuera del aire así coordinamos y yo le pido a Martín que nos ponga en contacto así que después yo te mando un whatsapp algo Juan y que te manden mi whatsapp también les agradezco a todos gracias Ricardo Chicolino gracias Mario Becerra de Juntos de Juntos de Juntos de Juntos por supuesto gracias Juan Ignacio y bueno nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes de 18 a 20 horas como siempre este jueves en los LinkedIn Live Mujeres Generadoras como ya dijimos con la con la CEO bueno perdón con la socia de Snoop Consulting le vamos a hablar justamente de la encargada de Pymes así que tenemos un lujo de invitada no voy a decir que es la jefa de Mario Becerra por supuesto es la jefa de Mario Becerra que no solamente va a participar sino que va a mandar saludos muy bonitos así que nos vemos y nos escuchamos y la semana próxima en esto de Sallistado por llamar Generadores TV el próximo lunes de 18 a 20 horas muchísimas gracias buena semana gracias Juan